A estas horas, Sol, se están realizando allanamientos simultáneos en el caso de Interpol relacionado a Sebastián Marcet, su esposa Alexis Aveiro, está acompañando uno de estos procedimientos y queremos saber dónde estás, Alexis. Estoy en el barrio Cacupemí de la ciudad de Aregua, específicamente Rolando. Es el procedimiento aparentemente más fuerte, teniendo en cuenta que vemos al propio comisario Diosnel Alarcón y a un agente de la unidad fiscal del Ministerio Público que, escuchamos, manifestó su molestia por la presencia de los medios de comunicación en el sentido de la filtración de la información. Bueno, nosotros también conversamos y entendemos algunas situaciones, pero se trata evidentemente, Rolando, de un procedimiento relacionado y que tiene conexión al levantamiento del Código Rojo en Interpol específicamente y con respecto a la esposa y el cuñado de Sebastián Marcet. En esa mesa están siendo colocadas algunas evidencias que podemos notar, son algunos elementos informáticos. Se está también procediendo a la revisión específica de algunos documentos. Evidentemente, fuimos los primeros en llegar acá. No accedemos todavía a una información oficial desde adentro de esta vivienda que está ubicada a más o menos 5 kilómetros de la ruta que une Luque con la ciudad de Aregua, con el centro de la ciudad de Aregua específicamente. Y como te decía, Rolando, es uno de los procedimientos, son otros dos los que se llevan a cabo en esta ciudad, pero como acá se está concentrando la presencia de la agente fiscal y del comisario Diosnel Alarcón, finalmente, bueno, estamos muy atentos a las declaraciones que puedan ser dadas una vez culminado este procedimiento. Este procedimiento, sí, evidentemente, está vinculado a Interpol y ya hay, y podemos notar la incautación de algunos elementos, ya algunas evidencias. El chaleco de la Policía Nacional es uno de ellos. Fíjate que esto tiene vinculación aparentemente a los familiares de los policías involucrados. Hay placas de la Policía Nacional, así también una caja que contenía aparentemente algún que otro insumo informático. Y otras evidencias, fíjate vos que ya están las evidencias ahí sobre la mesa. ¿Aquel qué es? La caja más grande, Jorge, a ver si podemos... Sí, bueno, pareciera electrónica, electrónica específicamente. Un equipo electrónico, ahora la verdad que no llegamos a diferenciar de qué se trataría, pero son varias cajas con esas características. Esta estaría relacionada al caso de Kevin Montiel, específicamente a Alexis. El oficio, ¿sabes qué, Rolando? ¿Vos sabés que acabo de escuchar algo? Sí. Le dice la fiscal a la que colabore, o si no te vas en cana con tu yerno, le dice. Es decir, esta sería la casa del suegro aparentemente de Kevin Montiel. Y la... aparentemente la... no tenemos... La confirmación. La confirmación todavía, pero sería... La fiscal a la Tampo. Pareja de Kevin y aparentemente también sería policía. Recordar a usted que cuando Kevin iba a ser detenido, le entregó el auto este del Toyota Run Azul a su novia. Y unos tres millones de guaraníes también. Y aparentemente la joven también formaría parte del cuadro policial, la novia. La pareja de Kevin. Exacto. Eso es lo que se sabe a priori, Alexis, porque esto acaba de arrancar, ¿no? Esto es ahora. Fíjate que recién fueron sacadas las evidencias. De hecho, están solo los agentes, ninguno de la Comisaría Jurisdiccional. Se manejó con muchísima discreción la intervención a fin de evitar la filtración de datos. Pero sí, hablaba de que colabore o termina en cana con su yerno. Es lo que acabo de escuchar recién. Y evidentemente no voy a reproducir de no estar seguro, pero... Bueno, así se expresaba la interviniente también con respecto a los familiares acá de la vivienda intervenida. El caso es sumamente delicado e insistimos para la gente que se está sumando. En el caso de Kevin y otros suboficiales y uniformados de la Policía Nacional, se los vincula con estar de alguna manera metidos en el levantamiento de ese código rojo que permitía a la esposa de Marcet moverse a sus anchas en diferentes fechas. Y hubo un esquema bastante particular, por decirlo así, que formó parte de todo este trabajo sucio. Hay que decir, se habla de cinco, seis personas, suboficiales entre ellos, comisarios también involucrados, pero obviamente que esto tiene que investigarse a fondo porque habrá más personas ahí también metidas, Alexis. Sí, sí, evidentemente las conexiones. Y fíjate vos, y Rolando también, además, no solo una implicancia de la Interpol Paraguay. Y fíjense ustedes que ya el año pasado también se había levantado cierto código en... El Ministerio Público de Bolivia había solicitado vía requerimiento el informe con respecto a esto y recién, cierto tiempo después, le presenta la fecha exacta en la cual ellos finalmente reciben el acto de interlocutorio y evidentemente también se presentaban casos de corrupción en el Interpol de Bolivia. Dando documentaciones y también están observando algunos documentos. ¿Quién es la fiscal? ¿Esta es Irma Llano, Ruth Benítez? No logro distinguir la que está con el comisario Diosnel Alarcón. Irma Llano no es. ¿Entonces? Irma Llano no es. Ruth Benítez sería. Sí, Ruth Benítez. El procedimiento que seguramente van a levantar y van a hacer las pericias correspondientes. Recordemos que todos ellos están... Tres, en realidad, están con prisión preventiva. Los dos varones que son policías y también la personal femenino que también había sido imputada y también está con prisión preventiva. De ahí por lo que vemos y lo que nos cuenta Alexis sería... ¿Vivienda de la... 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 Sí? Acá hay un reclamo muy fuerte. La falta de la colaboración a la... Es más, se habla de una obstrucción en este momento. Hay ánimos ofuscados por parte de los familiares. Hay que tener en cuenta ese detalle. Insiste la fiscal en que puede determinar en la detención de la gente que está adentro porque no hay colaboración y aparentemente hay una negativa. Y es la mujer a quien vemos en imágenes, a quien aparentemente podrían llevarle demorada. Dificilmente podemos acceder al ambiente de esta conversación, pero se le requiere la colaboración. Voy a tratar de escuchar y reproducir. Si alza el ambiente también ahí. Claro. Que de hecho también seguramente forma un poco parte, ¿no? El tema del diálogo con la gente porque el fin es levantar la mayor cantidad posible de información que llegue a sumar a esta investigación, ¿verdad? Claro. Estamos hablando de vinculados a Kevin. ¿Por qué? Porque serían familiares de su pareja sentimental, ¿verdad? Así lo entiendo. Bueno, y en medio de esto, por supuesto, exigiendo la información que ellos puedan brindar para no complicarse. Exactamente. Esto, reiteramos, se está dando ahora y de acuerdo a las informaciones que tenemos son procedimientos simultáneos que se están realizando en diferentes puntos relacionados al levantamiento del Código Rojo por parte de Interpol Paraguay, de Yanina García Troche, pareja de Sebastián Marcet y también José Estigarría. Información que se desarrolla... Fernando Leslie. Sí, a verlo. La conversación ahora gira en torno a todos esos productos, por eso también quiero que disculpen el tono de voz porque quiero escuchar a la par lo que... no, 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 no quiero ser muy efusivo en el tono de voz pero quiero... y trato de escuchar también parte del procedimiento, pero la conversación gira en torno a las evidencias y ahí, con respecto a las evidencias, algunas fechas, algunas datas aparentemente, hay incongruencias y, bueno, es como que ahora se está soltando la señora y comienza a conversar con el comisario y con la fiscala. Exacto. Bueno, nosotros vamos a estar pendientes de las novedades que surjan. Reiteramos, son varios los procedimientos que se están desarrollando hasta ahora. Uno de ellos es donde se encuentra Alexis Abeyro en la zona de Aregua. Y ya vamos a volver para seguir ampliando esta información.